Una experiencia muy linda, algo que uno de chico siempre soñó, siempre trató de buscar esto, poder ir transformándose de a poco en un jugador de fútbol y bueno, Arsenal me dio la chance de poder arrancar mi carrera como profesional, así que muy contento en estar acá. ¿Y qué objetivos tengo? Poder a lo mejor seguir estando ahí, tenido en cuenta con el técnico de la primera división, poder sumar partidos en primera división, que es lo que uno quiere y bueno, y seguir esforzándome para estar acá. Pasa que cuando somos chicos, sobre todo en el Babi, hay muchísimos jugadores y muy buenos jugadores, pero bueno, ya cuando van pasando etapas, no solo llegan los buenos jugadores, sino que tenés que, en este nivel, tenés que tener muchas condiciones, varias condiciones para poder llegar, no solo con el hecho de ser buen jugador llegás, porque buenos jugadores hay muchísimos en todos lados, pero bueno, van cayendo, otros van dejando, eligen estudios, otros por diferentes ocasiones no pueden llegar. Tengo amigos y bueno, en especial uno que me contó que se había suspendido la fecha por eso, por el tema de violencia. Una lástima, la verdad, una lástima, porque es una liga bastante linda, que tiene equipos, obviamente, como está hoy el país, que la lucha, que tratan de tener los equipos lo más profesionales posibles. Y una lástima, una lástima que se suspenda por esas ocasiones, por esas cosas. Pero bueno, y con respecto a qué pienso, pienso que Villa María es una ciudad muy linda, muy hermosa, que debería tener un equipo en una competición más alta. Ojalá sea alumno, yo soy hincha de alumno, así que ojalá sea el club, y si no, bueno, el que sea, pero es una ciudad que tiene todo para poder, en el ámbito del fútbol, competir en divisiones más altas. Obviamente soy hincha del club, es un club que yo, imagínate, de chiquito que estoy en el club, o sea, pasaba todas mis tardes ahí, y sí, sí, me ayudó mucho. Yo siempre lo dije, es mi segunda casa, es un club que la verdad que es muy, en lo que es el ámbito de la ciudad, en el ámbito de Córdoba, es un club muy profesional, sacando lo que soy hincha, ¿no? Es un club que está muy preparado, hoy en día, que tiene mucha gente, mucha... Yo estando acá y comparando en lo que es la ciudad, yo creo que es uno de los clubes que más tiende a la visión de alguna categoría mayor, no solo por el hecho de que el club ya ha competido en categorías mayores, sino por... Tiene un coordinador, tiene varios profes que son muy buenos profes, yo, bueno, siempre que voy para allá trato de ir al club y cada vez lo veo más bien, y ojalá en poco o en un largo tiempo pueda estar compitiendo en alguna categoría mayor.